¡Suscríbete! 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 Y ven ustedes cómo empiezan las evoluciones con el final Paso a pasito lo viene acomodando, ven ustedes este es el lado derecho al lado contrario con la figura en vida, buen binomio charro y caballo llevando la rienda mediatada medio dispuesto sin despeinarse el hombre Aquí lo tenemos, o sea para medio lado derecho en busca de los 280 grados y sobre todo en busca del salicionado Regresando a la posición inicial porque ahora nos vemos pasear para el lado contrario este es el izquierdo y este es Juan Villaseñor Aquí lo tenemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!